Una mujer que como dice un reciente reportaje del periódico español El Mundo pasó de fregar pisos a chef laureada con dos estrellas Michelin entre otros grandes reconocimientos a nivel internacional. Una mujer que pese a un éxito que muy pocos logran en su oficio ha vuelto a su patria no para descansar de tantos años de esfuerzo sino para compartir con sus congéneres pobres a quienes la une el origen social, los saberes acumulados frente al fogón.